Hola, buenas noches a todos y como prometí hoy os traigo como poner las uñas acrílicas lo primero que tenéis que tener son un pincel, este es del número 8 el pincel puede ser del número que vosotros mejor os apañáis, puede ser del 7, 9, eso ya a vuestro gusto un palito de naranjo, polvo acrílico, primer, corta tips esponja brillo, una lima, pegamento para tips, alcohol, limpia pinceles, esmalte blanco y por supuesto el líquido acrílico y los tips y unos vasitos para echar el polvo y el acrílico todo esto lo podéis encontrar en salones de belleza lo primero que hemos hecho ha sido desinfectar las uñas con alcohol y retirar todos los esmaltes que tengan lo segundo con un palito de naranjo iremos retirando la cutícula una vez que hayamos retirado todas las cutículas procederemos a lijarlas para igualarlas una vez que hemos desinfectado nuestras uñas lo que hacemos son limarlas para igualarlas y quitarlas las limamos por arriba para quitarlas el brillo hay que dejar las uñas rugosas para que peguen bien el acrílico mirad, ¿veis como van quedando rugosas? una vez que ya hemos limado las uñas pues le quitamos el polvo como habéis podido ver ya cogemos el tip, lo medimos, le añadimos un poquito de pegamento pegamento para tips y lo pegamos en la uña lo dejamos presionando unos segundos para que así se adhiera y se quede fijado en la uña una vez que ya le hemos dejado unos 10 a 20 segundos procederemos a poner el tip en otra uña recordad, se deja presionando de unos 10 a 20 segundos para que ninguna burbuja de aire nos estropee nuestra uña una vez que ya le hemos dejado los 10 segundos cogemos el corta tips y cortamos a la medida que queramos ahora limamos las puntas de las uñas para que luego los vídeos no pesen tanto están cortados, ¿vale? porque esto tiene un proceso siempre se tarda un poquito más de lo que es el vídeo ahora le quitamos el polvo restante de haberle limado las esquinitas y procedemos a echar el primer recordad, el primer no debe de tocar nunca la cutícula ahora con nuestro pincel mojamos en el líquido para acrílico y lo mojamos un poquito en el polvo de acrílico cogiendo siempre una pompa ahora lo que tenemos que hacer es ir aplanando y echándolo por toda la uña siempre hay que cubrir bien la uña con el acrílico y echándolo por toda la uña el acrílico tampoco debe de llegar hasta la cutícula siempre se deja una pequeñísima, pequeñísima separación y echándolo por toda la uña y echándolo por toda la uña una vez que ya se ha secado que eso tarda nada según hemos ido pasando de uñas se ha ido secando lo lijamos tenéis que dejar para que quede todo igualado una vez que ya hemos limado las uñas lo que hacemos es dar con el taco brillo que como su nombre dice es para dar brillo a la uña la uña tiene que quedar lisa eso lo tenéis que notar vosotros bueno, vosotras, ya que vosotros no las vais a poner ahora una vez que ya hemos dado con el taco brillo cogemos un algodón en papá en alcohol y se lo aplicamos a la uña para quitar cualquier tipo de impureza y de polvo y ahora ya con un brillo o como se llama laca de uñas se lo aplicamos recordad, es muy fácil es prácticamente como si pintarais las uñas lo que tenéis que hacer siempre es echar el nail primer que es el preadesivo luego se añaden las capas de acrílico una vez que hemos pegado el tips y lo que haces es lijarlo hasta que quede parejo y se añade ese limán otra vez se da con el taco brillo y se aplica el lacado muchas gracias no olviden suscribirse a mi canal cada vez iré subiendo más vídeos y como habéis visto esto no lo he hecho yo esto lo ha hecho una persona que se dedica a ello así que subiré más vídeos de muchas cosas gracias, hasta luego suscribiros a mi canal ahora el turno